Mentira Volverte a ver Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Nunca tendrás quien te quiera Y quien te quiera como yo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo será castigo Que lo quisiste conmigo Mañana lo harás con él Que lo quisiste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás quien te quiera como yo Ay que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Mentira Mentira Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer No vuelvo a querer No vuelvo a querer Que te vuelva 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 a querer Ay que te vuelva a querer Ay que te mime como yo Mentira Que te vuelva a querer ¡Gracias!